Hola, mi nombre es León y mi hermano se llama Yasser y somos conocidos en las redes sociales como Los Gemelos Arce y en este programa le vamos a ayudar a la gente a conocer a esa persona que está detrás de ese perfil y esto es Catfish Nicaragua Creo que encontré algo, loco ¿Qué encontraste? Este... ¿Qué pasó? Aquí tenemos a Judas Pérez, loco ¿Qué dice el correo? Dice, hola gemelo, mi nombre es Judas y tengo más de 3 años de conocer a Emily por internet Ella es el amor de mi vida El único problema es que nunca nos llegamos a conocer en persona y ya estoy cansado de eso Quiero conocer a Emily de una vez por todas Judas69lover.com Creo que ya tenemos el primer caso de Catfish Nicaragua, loco Bueno, ahorita estamos aquí, parece que es la casa de Judas Vamos a ver si está ¡Oh no! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Te venimos a ayudar con el caso que nos vamos a por aquí? No puede ser. Bueno, gracias por atender mi caso y bueno, pasen adelante. Entonces, Judá, gracias por invitarnos a tu casa, solo te venimos a ayudar con el caso que nos escribiste. Veo que somos un poquito solitarios. Ah, bueno, es que sinceramente no me importan las cosas materiales, solo mi computadora, mi colección de porno y el amor de mi vida, Emily. Vamos a ver a Emily, pues. No, se lo voy a enseñar. Solo tienen una computadora en mi casa. Sí, es que, vuelvo y repito, solo tres cosas en mi vida, mi computadora, mi porno y Emily. Entonces nos van a enseñar el perfil de Emily. Sí, este es el perfil de Emily y estas son sus fotos. Todos mis amigos dicen que es Photoshop, pero yo nunca desconfiaría de Emily. Miren que hermosa que es. Sí, claramente no es Photoshop. Esa mierda es Paint. Además, ese es Megan Fox, loco. No, 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 no puede ser Megan Fox, loco. Si te fijas bien, Emily tiene un lunar en el cachete izquierdo. No, ella, no sé, ya hemos hablado varias veces y dice que puede llegar un día donde nos vamos a ver y todo, pero este, no sé por qué siempre me dice que no le avise a la policía cuando eso suceda. Gracias, Judas, por invitarnos a tu casa y contarnos sobre Emily, un caso bien interesante. Nosotros nos vamos a nuestro hotel y a investigar el caso de este acaso y nos vamos a poner en contacto cuando ya tengamos más información sobre ella. Ok, me parece perfecto. Gracias muchachos por venir. Y este, es un matrimonio en contacto. Ahorita yo voy a ir a ver porno. Ok, ahorita estamos en la parte de la investigación y ya conseguimos el número de Emily. Y vamos a llamarla para concretar una reunión en su casa para que Judas ya la conozca, pues. Vamos a llamarla. ¿Aló? ¿Aló? ¿Emily? ¿Emily? Sí, sí, soy Emily. Conocí a Judas, ¿verdad? Sí, Judas. Sí, lo conozco. Lo conozco en internet. Este, sí, él le ha tenido una relación amorosa con vos, ¿verdad? Tiene, tiene bastante años conociéndote por medio de Facebook. Eh, dije, Santiago, mi sexting, todas las cosas. Este, quisiéramos concretar una reunión para que por fin se conozcan en persona. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Puedes llegar a mi casa. Solo que no tiene que llegar la policía. Eh, ok, perfecto. Ok. Dale, dale. Guau. Bueno, ahora vamos con Judas y vamos a decirle que vamos a ver a Emily. Vamos a ver, por fin, a Emily. Ah, hola muchachos. Este... ¿Qué está...? Eh, sí, ahorita vamos a ir a donde Emily. Ya completamos una reunión. Eh... Vamos, vamos a meterlo en el carro, por favor. ¿Cómo te sentís ya a conocer a Emily, loco? Por fin. Ay, no puedo, no puedo, no puedo. No me puedo ni expresar. Estoy súper emocionado. Increíble. ¿Y vos crees que, en realidad, ella u otra persona está dudando o no? No me voy a dudar de Emily. Nunca dudaría de Emily. Aquí es, aquí es. No, Freddy, ya estás listo, loco. Pase lo que pase, loco. Todo va a estar bien después de esto ahí. Yo sé. Voy a encontrar el amor de mi vida. Vamos, pues. Ok, por lo que nos dijo, por aquí es su casa, ¿no? Una de estas. Sí, exactamente es la que está allá. Bueno, aquí me voy a quedar yo, por si acaso, viste, en el carro. Este es el momento que estabas esperando después de casi tres años de conocer a Emily por internet. Ahora, mira, esa es la casa, según la dirección que nos dieron. Esa es la casa. ¿Estás listo para conocer a Emily? Estoy súper listo, estoy emocionado, estoy preparado para ver el amor de mi vida, ya, por fin. Y... ¡Oh, por qué, vos! No, ese... Ese es Emily. ¡Oh, por Dios, yo lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Lo sabía, lo sabía! ¿Qué pasa aquí? ¿Vos sos Emily? ¡Sí, soy Emily! Es un poquito extraño esto, este... ¡Emily, de qué están hablando! ¡Vámonos, loco, vámonos! ¡Vámonos, loco, vámonos! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi!